Música Allí en la mesa del record, les pido por favor Que lleven la botella Quiero estar solo, ahí con mi dolor No quiero que alguien diga que le he llorado a ella Más bien quisiera que le cuente que no supe Que me ha hecho un gran favor, eso adiós Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí, no debes saberlo En los amores hay derrotas Por eso entre las copas me vine a refugiar Y en la mesa del rincón me lleven la botella Que no me viene llorado Ahí en la mesa del rincón Yo voy a recordar que nunca había llorado Por el contrario me burlé De aquellas que una vez su amor me regalaron Le tuve a ella y tuve a otra Y una y él sentía en la boca cuando dijo adiós De la que nunca imaginé llegar a enamorarme La que robó mi corazón Y la deje partir y la deje partir Toma por no robarle En los amores hay derrotas Por eso entre las copas me vine a refugiar Y en la mesa del rincón me lleven la botella Que no me vean llorar Gracias, gracias a la gente de aquí de Yubasini Y esto dice Mental en Freddy Vamos a ver Música Música Lo que había entre tú y yo Estoy tan olvidada Música Las heridas de amor que sufrió el corazón Y están muy bien curadas Música Me dolió tu traición No voy a negar Voy a amar la experiencia Música Pero hoy vivo feliz No he olvidado de ti Ya no soy tu ausencia Música No fue fácil lograr Al alcance de mi alma Tuve necesidad De llorar y llorar Sin hallar paz ni calma Música Por todo este dolor No te guardo rencor De este amor ya no hay nada Música Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo Después te ha olvidado Música Que te deseo a querer Como te quise yo Y que no te esperas Música Ay chiquitita Música